Este video te hará cambiar totalmente la perspectiva que tienes de Royal Rumble. Los números de entradas de Royal Rumble siempre es algo que genera mucha expectativa. Queremos saber en qué posición va a entrar un luchador, quién será el número 30 para rematar el evento. Y obviamente hay números de la mala suerte. El número 4, el número 6, el número 7, el número 11, el número 12, el número 15, el número 20, el número 21 y el número 26 nunca han ganado el Royal Rumble. Pero el número que vamos a hablar hoy genera aún muchísima más intriga. Y no por las veces que ha ganado Royal Rumble, solamente ha habido un luchador que lo ha ganado y fue Shinsuke Nakamura en 2018. Pero este número genera mucha más intriga ya que no solamente afecta a los luchadores dentro del KFIT, sino que afecta también a la empresa y a los luchadores fuera del KFIT. ¿Y de qué número estoy hablando? Estoy hablando del número 14. Si la posición número 14 es un número que tiene una maldición en el Royal Rumble. Pero antes de nada, recuerda que si no quieres perderte ningún video del canal, suscríbete al canal, activa esa campanita. Y sin más preámbulo, vamos a hablar de la maldición del número 14 de Royal Rumble. Y esa maldición de Royal Rumble la podemos dividir en cuatro categorías o en cinco, ya hablaremos de la última. Pero en cuatro categorías principales, despidos, lesiones, vida personal y la más trágica que es fallecimientos. Y vamos a empezar con la primera categoría que serían los despidos de la WWE en relación al número 14. En 1993, en 1994 y en 1995, cuando The Berserker, Rey Apollo y Jacob Bloop salieron respectivamente en la posición número 14 en todos estos Royal Rumbles. Y meses después fueron despedidos de la compañía. También podemos hablar de Gilbert, que en 1996 salió en la posición número 14 y solamente apareció en el Royal Rumble. Y después no volvió más nunca a la compañía. Y luego nos vamos al 2004 con Rikishi y al 2005 con Orlando Jordan, que también sufrieron el mismo final. Meses después de haber sacado el número 14 en el Royal Rumble respectivo de ese año, fueron despedidos de la WWE. Y la lista continúa con MVP en 2010, con Chris Master en 2011 y Jinder Mahal en 2012. Y sí, me puedes decir que MVP y Jinder Mahal fueron recontratados nuevamente por la compañía, sí. Pero estamos hablando de ser despedidos meses después de haber sacado este número, de haber sacado el número 14 en su respectivo Royal Rumble. Y luego en 2016, Stardust Cody Rhodes también sacó el número 14 y meses después pidió su liberación de contrato de la WWE. Y obviamente ahora lo tenemos en AEW, pero si hablamos de AEW, tengo que hablar de 2019 cuando sí. Nada más y nada menos que Dean Ambrose también sacó el número 14 y dos días después la WWE anunció que se iba a la compañía. Meses después fue liberado de su contrato y ahora mismo está en AEW. Y finalmente cerrando esta lista, en 2020 vimos como Braun Strowman sacó el número 14 y podríamos decir que casi se salva de esta maldición. Casi se salva de esta maldición porque ganó el campeonato universal. Pero el año pasado, como todos sabemos, fue despedido por la WWE por esos cortes de presupuesto. Ahora mismo en esta lista vemos muchos nombres. A raíz de sacar el número 14 en el Royal Rumble, en su respectivo Royal Rumble, meses después fueron despedidos por la WWE. Y nos vamos a la segunda categoría que serían las lesiones. Empezando con el primer Royal Rumble, la primera persona que sacó el número 14 en 1988. John Bass sacó el número 14 y aunque tuvo una buena carrera en la WWE, sí tuvo una buena carrera, pero se lesionó tanto, se empezó a lesionar tanto. Y dos años después, debido a las lesiones, se tuvo que retirar de la lucha libre. Y una leyenda, la WWE en 2013, Rey Misterio, sacó el número 14. También se lesionó muchísimas veces después de haber sacado el número 14 en 2013. Y finalmente en 2014, vimos como Kevin Nash, sí, hay que mentir, estaba lesionado de hace tiempo, tenías muchas lesiones en la rodilla. Pero Kevin Nash sacó el 2014, el número 14 de Royal Rumble y tuvo esa historia con CM Punk y XXX que no pudo continuar debido a sí, a lesiones nuevamente en su rodilla. Y ahora nos vamos saliendo del K-Face. Y nos vamos a la tercera categoría, que sería la vida personal, ya que aquí vamos a hablar de muchas cosas que sufrieron los luchadores meses después de haber sacado el número 14 en el Royal Rumble. Parece muy loco, sí, pero realmente pasó después de sacar el número 14. Y nos vamos a 1989 con Marty Gianetti, que fue despedido de la WWE tres años después de sacar este número 14 en el Royal Rumble. Fue despedido por la WWE tras haber sido arrestado por posesión de cocaína. Luego la WWE lo volvió a contratar, pero fue nuevamente despedido, ya que presuntamente había luchado bajo las influencias. Y seguimos con Goldust, con Goldust que tuvo una muy buena carrera, tuvo una buena carrera, una carrera intermitente en la WWE, pero sacó el número 14 en 1997. Y esto, como dice la categoría, no lo golpeó dentro del K-Face, sino que dos años después de haber sacado el número 14 en el Royal Rumble, Goldust pasó por un divorcio. Luego pasó por otro divorcio y también hubo una adicción a las drogas. Que menos mal, Goldust ahora mismo se encuentra muy bien. Puede ser algo muy loco lo que estoy hablando, puede ser algo muy loco esta teoría, pero es una maldición que puede estar conectado con absolutamente todo lo que ha pasado. Y en 2006 vimos como John Mercury sacó el número 14 y meses después, justo cuando estaba en su push, se rompió la nariz, tuvo una lesión en la nariz muy brutal. Luego fue suspendido por la WWE por no cumplir con la política de bienestar de la compañía y finalmente fue despedido de la compañía. Es que suena muy loco lo que está pasando con todo esto, pero la conexión es increíble. Meses después de haber sacado el número 14, se lesiona la nariz, es suspendido por la compañía y luego es despedido por la compañía. Y finalmente en 2007 vimos como Jeff Hardy, ya sabemos todo lo que ha pasado con Jeff Hardy. A raíz de haber sacado el número 14 en 2007, la carrera de Jeff Hardy tuvo muchísimos altibajos, ya que fue despedido por la WWE y también tuvo esa lucha en TNA bajo las influencias. Y finalmente nos vamos a la última categoría, a la última categoría, que es la más fuerte de todas, que son los fallecimientos a raíz de sacar el número 14. Aquí es mucha coincidencia, aquí es mucha casualidad, pero sigue habiendo una conexión más que interesante. Ya que en 1991 The British Bulldog sacó el número 14, pero luego fue despedido por la WWE al haber presuntamente tomado esteroides. La WWE lo volvió a contratar, pero también volvió a ser despedido debido a todos los problemas que tenía, problemas con la ley, problemas con el alcohol, problemas con lo que sea. Y lamentablemente en 2002 nos dejaría a los 39 años de edad. Y hay una conexión muy extraña con esto, ya que en 1992 Hércules sacó el número 14 y murió dos años después de The British Bulldog. Esto es una coincidencia muy extraña, pero si seguimos hablando vamos a encontrar a la leyenda de la WWE, Eddie Guerrero, que también sacó el número 14 en 2003. Y ya como todos sabemos, en 2005, por múltiples problemas por lo que haya pasado, Eddie Guerrero nos dejó lamentablemente a los 38 años de edad. Y finalmente, para cerrar esta lista, cerrando todo esto, cerrando todas estas categorías, vamos a hablar de Umaga, que en 2008 también sacó el número 14. Y lamentablemente, Umaga perdería la vida meses después de haber sacado el número 14 en el Royal Rumble 2008. Puede ser una coincidencia, lo puedes llamar casualidad, pero que todas estas cosas le hayan pasado estos luchadores dentro y fuera de Keyfield a raíz de haber sacado el número 14, ya sea unos meses después o unos años después. Esto es algo que pone los pelos de punta. Es una maldición de Royal Rumble este número 14 que creo que nadie quiere sacar el número 14. Obviamente, han habido múltiples luchadores que no han sufrido la maldición de Royal Rumble, la maldición del número 14. Una mini categoría llamada Dentro del Keyfield. Sinsuke Nakamura, que ganó a Royal Rumble en 2018, pero que lamentablemente tuvimos esta expectativa con esta lucha con Eddie Guerrero, que al final nos terminó decepcionando. Y también la última persona que sacó el número 14 en 2021 fue Damien Priest, que menos mal, no ha sufrido absolutamente nada. Lo tenemos ahora como nuestro campeón de los Estados Unidos. Pero sí, todos estos luchadores, todo lo que ha pasado desde el inicio de Royal Rumble en 1988, cuando Romba sacó por primera vez el número 14 de Royal Rumble, en el evento inaugural de Royal Rumble, siempre ha tenido que pasar algo. Y por esto es que se llama la maldición del número 14 de Royal Rumble. Y así que nada, como siempre te digo, también publico shorts, los puedes ver en la pantalla principal del canal, justo debajo de los videos largos. Y si no quieres perder ninguno de esos shorts de ninguno de los videos largos, recuerda suscribirte al canal, activa esa campanita, déjame en los comentarios qué opinas sobre la maldición del número 14 de Royal Rumble y si te ha cambiado la perspectiva, cómo ves el Royal Rumble. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!